En la actualidad, las inteligencias artificiales están controlando el mundo. A ver, igual es un poco exagerado, pero creo que las inteligencias están evolucionando a una velocidad desorbitada. Y es por eso que me he planteado la siguiente pregunta. ¿Podré pasar el día siendo controlada por una inteligencia artificial? Dejando que ésta tome todas mis decisiones a lo largo del día. Así que, acompañarme en esta aventura de 24 horas, porque va a ser inolvidable. Bien, ya estoy aquí junto al ordenador y lo que voy a hacer es entrar en la página de ChatGPT y empezarle a escribir. Le pondré que solo me diga un destino y a dónde voy a ir esta mañana. Así que, a lo largo del día, iré planificando mediante ChatGPT que me vaya diciendo cosas para hacer. Así que, vamos allá. En primer lugar voy a poner, buenos días, ChatGPT. Estoy aburrido. Sí. Quiero que me recomiendes un solo pueblo de Galicia que sea precioso para pasar el día de hoy. Y que no sea Santiago de Compostela. Y también, importante, que sea breve. Sé breve. Buenos días, claro que sí. Te recomiendo visitar con barro. Un hermoso pueblo de Galicia con encanto marinero y callejuelas empedradas. Disfrutarás de sus orrios, construcciones típicas gallegas, su paseo marítimo y del ambiente tranquilo. Y pintoresco. Que lo disfrutes. Muy bien, ChatGPT. Genial. Luego, te pregunto más. Por supuesto. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Es no dudes en hacer más preguntas o pedir más recomendaciones cuando lo desees. Disfruta tu visita con barro. Así haré. Vamos allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!